Encuéntrale en la góndola de cremas corporales. Ya estamos de vuelta en Bienvenidos. Así es Jaime y el Club Movistar y Teatro Mori te invitan a disfrutar del mejor teatro en La Serena desde el 11 al 19 de octubre. Prepárate para compartir el mejor teatro en el Teatro Municipal de La Serena. Las obras Locos de Amor, El Gato que le enseñó a volar a una gaviota y Jodido Pero Soy Tu Mata. Disfruta del 2x1 las entradas con Club Movistar. Envía gratis desde tu celular Movistar. Gira al 4404 y compre en punto ticket más información en movistar.cl y centromori.cl. Movistar. Vamos con la posta de La Tercera, ¿le parece o no? Buena idea, Marcos. El diario La Tercera destaca. Parlamentarios pactan resolver presupuesto después de elecciones. Lo destaca en su portada el diario La Tercera.